Yo la conocí en un party Su cuerpo me llamó la atención Su boca era tan inevitable Hizo que creara tentación A ella le gustaron mis tatuajes Ella decía que tenía un toque salvaje Mi vida quería mostrarle Al parecer teníamos gustos similares Una noche mami en Tokio Una noche mami en Tokio Una noche solo te pido yo Una noche mami en Tokio Tiene los ojos chinos como si fuera de Tokio Baby girl I wanna fuck you Ready pa' verte con otro Quieres repetir yo te conozco Con la excusa de que te provoco Yo la conocí en un party Su cuerpo me llamó la atención Su boca era tan inevitable Hizo que creara tentación Estoy permanente en su mente como un tatuaje Estoy permanente en su mente como un tatuaje Creo que porque se lo hacía salvaje Ella le encanta que bajen En la cama tú y yo somos similares Una noche mami en Tokio Una noche mami en Tokio Una noche solo te pido yo Una noche mami en Tokio Ella aceptó y después me lo dio Ese momento ella lo disfrutó Al otro día su actitud cambió Tal parece que algo por mi sintió Cuando yo le dije enamoró Una caricia la agnotizó Ella conmigo se quedó Cuando yo le dije enamoró Una caricia la agnotizó Ella conmigo se quedó Yo la conocí en un party Su cuerpo me llamó la atención Su boca era tan inevitable Hizo que creara tentación A ella le gustaron mis tatuajes Ella decía que este niño es un toque salvaje Mi vida quería mostrarle Al parecer teníamos gustos similares Una noche mami en Tokio Una noche mami en Tokio Una noche solo te pido yo Una noche mami en Tokio 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 Una noche mami en Tokio